Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerda Mario y hoy vamos a continuarnos a aventurar en este maravilloso mundo que está en un cuesta 11, que es un pasado pérdida de 100 de fin y de maese. Uy, ¿imaginaos que estaba haciendo eso y me caigo por el barranco? Bueno, en el último capítulo conseguimos llegar aquí, a Satuario, en la cima del monte Zaskalaya, y conseguimos hablar con el Dalai Lama, el gran Lama, ¿de acuerdo? Y nos dijo que teníamos que hablar con una tal Plang, y vamos a ver si podemos hacerlo. Y bueno, vamos a subir hasta aquí arriba, y parece que hay algo interesante en la cima. Un viejo tos seco. ¿No habéis visto viejos secos en cimas del mundo? Muy mal, gente. Vale, vamos a descansar, por si acaso. Porque ahora vamos a hacer algo bastante épico, chuguro, fantástico, impresionante. Vale, y antes que nada, estoy pensando. Bueno, el anillo de cráneo, la verdad es que nos vendrá bastante bien. Vale, voy a dejármelo. No sé, me he hecho una gota de dragón también, también para Hendrik. Vale, y también el comnillo draco, nivel 2, por desgracia no he podido llegar a nivel 3. Lo haré cuando pueda. Vale, es muy bueno porque hace daño adicional a la familia de dragones, y está guapo, que flipas. Flipas, mira eso, mira eso, mira eso, mira todo. Vale, vamos a coger este objeto, que es un objeto raro, ¿vale? Es un traje de gran maestro. Ahora no podemos cogerlo, pero hace lo mismo que el de Jade, ¿de acuerdo? Pero este es para Rock, que aumenta agilidad, ataque y defensa. Es muy bueno. Por desgracia no se puede mejorar, es una pena. También aumenta posibilidades de crítico, ojo. Y es un cambio de traje también, está bastante guapo. Vale, pues vamos a ver quién es este pavo. ¡Vale, pues vamos a ver quién es este pavo! ¡No hay que verlo! ¡Vamos a ver con el camino de la vida 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 de la vida! ¡Esto es lo que nos ha hecho con la vida de la vida de la vida de la vida de la vida! ¡Pero que esta imagen es como una de donde se ve! ¿Esto? ¿Buff ? ¡Hm! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Pero es que nace! ¡Eso es un buen grupo y le va a lograr! ¡Eso es muy alegre que esto no ha venido! ¡Eso es un poco cierto! En el último momento, pero... ¡Tengo que tener un paquete sobre la create de warga Igunuwa! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡RooSama!!! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Soy un gran manto! ¡No, no! ¡Puede! ¿Qué tal? ¡¿Qué tal?! ¡¿Pero que me parece que el padre de este padre es un padre mío! ¡No, no! ¡Mira, espera! ¿¡¿Que?! No, solo una vez que me acerco, pueden ser una de las cosas que buscan los humanos. ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡Vamos a ver, Meif, en el mundo de la vida de Meif. ¿Vamos a ir a Meif? ¿Pero qué es lo que se puede hacer? Por lo tanto, en el centro de Lulanda, se puede decir que es un lugar más grande de los Meifes de la vida de Meifes. Me gustaría hacer un regalo de los muñecos de Sato, para que se deshacen de la alma de la alma de la alma. Si te deshidrán por tu hermano... Pero... Meyf es sin ser y sin ser y sin ser. Pero si... Lo he hecho... Lo he hecho... Para salvar a tu hermano... ¿Vamos a Meyf? Hmm... Entendido... Entonces... Te he hecho... A tu hermano... A tu hermano... Lo he hecho... ¡Aguanito! ¡Oye, ¿qué es lo que pasa con esa espalda? ¡Aguanito! ¡Esta es el Pepe! ¡Sebón, sebón! ¡Tengo miedo! Muy bien, pues este del vacío. Ya hemos llegado antes aquí, con Rob. No sé si os acordáis. Y ahí está... ¡Pang! ¡Ahora, ahora! ¡Yorube naku samayou avarena tamashiga! ¡Mah! ¡Cao o mite mire, mada wakai! ¡Zuibun huoketa kao shiteru, kedo! ¡Aanta! ¡Zibun ga kore kora donna un meo o tadoruka! ¿Vacate lo kai? ¡Aaah! 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 ¡Vete a la mierda, hombre! Tú entréname, cállate la boca y ya saldré yo por mis pies. Cuando cuatro rayos crucen la puerta del paraíso y la sagrada luz del sol ilumina el firmamento, las tinieblas de la noche se irán para no volver. ¡Vaya Becker! ¡A tomar por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡A estar aquí con las risas! ¡Míralo! Todo jovial. Como si tuvieran 73 años solo. ¿Qué? ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No, no! Para aprender a aprender de la ciudad, ¿verdad? ¿Estás entendiendo quién es quien es? Sí, eres el líder de Rho, y eres el líder de Rho. ¿Tienes que ver ese魔法人? ¿No? ¿No? Lowe fue el volante de sanar, y hacía un gran ritmo de tu alma. ¿Qué? ¿Y él creía esto? ¿Esto fue un válido de la matriz del lujero? ¿El intenso dereibia a veces para hacer un invierno? ¿Qué es? Mira, a partir de ese tito de Lowe fue el reloj. Lowe le fue el vestido de la route de la uva. Bueno, hermano, déjate la mochila A el abuelo no le gusta que le hagan pam pam en el culo Pues ya lo tiene Pues va a hacer un Kame ¡Toriyama! Míralo El tío se la ha sacado ¡Jajaja! 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 De que se lo contara usted y todo lo que no ha hecho un mês No hagas por tu amor No hagas la mochila No hagas No estoy de hecho demasiado en la parte de los que te llamen a la base de los grandes errores. ¡Gracias! ¿Que? ¡Que me diñe! ¡Dio, Dios mío! ¡Que me diñe! ¡Que me diñe! ¡Que me diñe! ¿Qué es eso? ¿Estás viviendo? ¡Eso es cierto! Pensé que tenías que morir y que te ayudaste a hacer a ti. ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¡No puedo hacer nada más peligroso! ¡Vamos! ¿Qué tiene usted? ¡Vamos! ¡Vamos a este lado! La palabra de Ló que hacía antes... ...Duruda. Grand Cross. La palabra es... ...de la época de la antigüedad... ...y un compañero de López. ...Uranos. Y... Entonces, lo que te enseñan es que no hay nada que le enseñen en el Gran Cruz. ¿Qué se me dice? El ser que los líderes de la Iglesia de los águacados por los primeros padres de la Iglesia es el día de la Iglesia de los Picos del Congreso de los Águacos. De acuerdo. Si te lleves el agua de Urano, si te lleves el agua de los líderes, si te lleves el agua de los líderes, ¿no? No tengo que descubrir un panel en nada. Voy a tomarme tres Red Bulls, vas a ver, flipar. Hay... Pues no hay nada... Más un poco más lo que quiero... Pero... Bien, no es lo que quiero decir. Que... Entonces, no sé qué vas a hacer, ¿no? Por... Pero... No es tan rápido. ¿Ah? ¿Que tal? Tu es un enemigo, ¿no? ¿Te, em... ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué es lo que me gusta? Pues... esperamos... Espero que sera, ¿tú'srene? Voy a entrenar zu Section Rosario, para que lo ayude a partir de Roma. ¡Oh, no! ¡Inviolentore! ¡Yadda, Jiru! ¡Vamos a poner el chaval! Vale, perfecto Pues eso es lo que tenemos que hacer Ahora tenemos una habilidad que tenemos que realizar A X veces Hasta que nos salga al 100% Antes de que nuestro Yayo nos aniquile Pues ya está Nosotros tenemos el cuadra atajo Es la habilidad que tenemos que realizar Rob, ¿cuándo tenías esta habilidad Cuando estabas con nosotros? Ah, bueno Vale Tengo que matar a Rob A los mini Rob o algo Como veis saco un poco más de vida Vale, perfecto Venga, venga, sí Claro que sí Venga Hala Pero esto es una locura Quiero decir, si me saca así el doble Si me saca una barbaridad de vida Tampoco puede hacer nada, ¿no? Y ahora me hace debilitación ¿Y Anadema? Vale Ustedes lo han decidido Mierda Tú puta madre Esto es Esto va a ser una jodienda Que flipas Por favor No crees más basura Gracias Vale, gracias Ahora me va a dar una hostia bastante bestia Pero bueno Es lo que tenemos que hacer ¡Granco, Grocer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todo juego difícil de los cojones? Estas batallas son una mierda Me cago en... Vale Menos mal Agua de atajo A ver si me puede salir ya Bueno, algo es algo Me cago en tu puta madre, Rob ¡Muérate ya! Joder Está jodido Tengo que curarme Tengo que curarme Porque me va a matar Vale, ahora me quita menos vida Porque no tengo la bajada Una locura, ¿eh? Esto de la situación Vale Bueno, me mata Me va a curar otra vez Joder, tú Mi abuelo, tú Mi abuelo Mi abuelo de la melee Ah Ah Vale Cuadra atajo Mereza, está para el culo, abuelito Cada vez es más poderoso, como veis Yo creo que con un cuadra atajo más Yo creo que está muerto Que es un octogenario Ya basta, ¿no? Sí, sí Ahí está Joder, comí, puto guay Yo, tío Pues puede toda la vez, hombre Hostia Me ha dado dinero Mi abuelo Esos son los cinco euros Que te da tu abuelo Cada vez que vas a visitar la casa Tienes que darle una palita Vale, ahora tenemos la habilidad Cuadra atajo Que es una habilidad bestial Que quita un guapo de vida A todos los enemigos Es la hostia Ahora sí que podemos irnos No Despeguemos al carcamal de los adoquines Perfecto No hay nada O parece que sí ¡Hum! ¡Hum! ¡¿Qué? ¡Lo he visto! ¡¿Que?! 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 ¡Es una mujer! Ni el mundo que se destruye en el mundo en la que se le han perdido... ¡No se le ha perdido, hombre! ¿Qué? ¡Together! Let me hold this. ¡Together! 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 ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Esto es el final de la habilidad de Duruda! ¡Es el Gran Nebula! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Esa habilidad no se si es un... algo parecido a una inspiración entre los dos o algo así... ¡No, no lo recuerdo! ¡No! ¡No puedo! ¡El cuerpo está deshidratado! ¡¿Puedo? Y bueno, hemos aprendido una habilidad muy buena, tanto con ROG como con SWORD, y ahora será muchísimo más fácil enfrentarlos a muchos enemigos. Bien, ya está. Se ha dormido. No se está bien, pero no se está bien. El rey se ha despertado y se ha despertado a un lado de fuera. Ah, perfecto. Pero, ¿y mi abuelo? ¿Que se ha muerto? Dicho eso los ojos, Luminario, cuando tu amigo te trajo inconsciente de mí por tu vida, pero por suerte, la providencia ha querido que tus heridas no fueran graves. Los ROG y su santidad esperan junto a la alta sala. Mira, perfecto. Vale, pues ya lo hemos hecho todo, chicos. ¡Oh! ¡No es muy tarde! ¿Qué tal? ¿Qué es lo que se ve a la cara de la gente? El ROG se ha convertido en la imagen de la madre, y yo estoy muy emocionada. Aquí está. ¡Ha! 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 ¡Hajaja! ¡¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Pero no hay nada que hacer en tu puedas! Estoy en la charla de Rôos. He estado en Valle de la Torre con los valles de Rôos y han estado en la charla. Por lo tanto, no se puede aprender la charla de Rôos, sino que aprendí a la charla de Rôos. ¡Y es así, Greco! ¡Tengo que estar en el mundo de allí! Eso no es lo que pasa. Si lo que está pasando por aquí, es lo que está pasando por aquí. ¡Buenos días, Grave! ¡Vamos a comprar! ¡No hay que hacerle un hombre a la vida en su vida! ¡No hay que defenderle a este hombre! Pero, Rao-sama... ¿Cómo se hace ahora? ¿Qué es lo que lo haría de aquí? Creo que sé que lo haría, pero... Sí, hay algo que me preocupa. En cuanto a la verdad, el primer enemigo de la guerra de los soldados fue a la luz de la luz del sol y la batalla a una gente con su poder. ¿Por qué? ¿Eso es mi amigo? No sé si se sabe, pero... ...que los jugadores de los jugadores que usan el uso de los jugadores... ...y es una cosa que se ha convertido en un compañero de la vida. ¡Vamos! Para lograr un gran trabajo de los jugadores, ...y buscar a los jugadores de la vida de los jugadores, ...seguirá a la ciudad de la vida de la vida de la vida de la vida. Bueno... ¡Ellos serán los más probablemente! ¡No hay nada más que ir a Arborea! ¡Lo vamos a hacer! ¡Vamos a ir! ¿Ves? Inspiración Don Solar Vale, ahora tenemos a Puertas del Paradiso Rob y nosotros cuadriataque Bueno, sí Vale, ahora se abre como una especie de retos, minijuegos Que es de acabar con X enemigos en X tiempo, en X turnos Para que te den los mejores objetos Está bastante, bastante bien Otorgado por superar las pruebas despiadadas de Botistama Y dominar los secretos mejor guardado de Sangra Vale, y, vale, antes de nada Vale, un segundo, vale No, en serio Vamos a coger la... Objeto este Al final cogí... Vale, la misión hecha, enhorabuena Se queda superado por todas sus sagras e irradian una aura triunfal Has visto el verdadero poder de la primera enseñanza de Sangra Si invocas ese mismo espíritu en el campo de batalla Nadie se interpondrá en el camino Aunque estos acontecimientos son una recompensa de sí mismos Permíteme que te felicide con un pequeño regalo Espero que te resulte útil en futuros combates Y no es tan mística No todo el mundo ha tenido la misma suerte que tú en esta prueba Hace muchos años Un discípulo llamado Robert lo intentó Pero huyó en cuanto vio el dragón ¡Ja! Hay quienes dicen que no huyó por el miedo Sino que fracasó A propósito para provocar la ira de Botistama Pang Parece ser que le gustaban los castigos ¡Ay, mi puta madre! ¡Que era cierto! Ruego por... Porque tú no desarrollas inclinaciones similares El entrenamiento de nuestros discípulos es duro Pero con la superación de las pruebas Se adquiere sabiduría ¡Joder! Mi abuelo, eres un BDSM Abuelo raro octogenario Vale Mística, como digo Aumenta las probabilidades de inspiración ¿Vale? Está bastante bien Y ya está Simplemente es eso Vale, un momento porque No sé si entonces he cogido ¡Aquí está! ¡Coño! No lo había visto de paso Vale, estaba aquí Una mini medalla que me faltaba Ya me hemos cogido todos los objetos Disculpen las molestias Pero ahora sí Lo tenemos todo bien puesto En subsidio Más que nada porque dentro de poco Tendremos que volver ¿Vale? Y tenemos unas cuantas mini medallas Que tenemos que dar ¿Vale? No sé cuántas Realmente A ver ¿Cómo lo podíamos ver? Esto No me acuerdo Ah sí Un segundo Era en Info Sí, info A ver Con las señas Tiempo real Batallas ganadas Mini medallas conseguidas 60 Tenemos 60 60 mini medallas Es decir Bastantes 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 Muy bien Lo que os decía Vale Ahora Antes que irnos Vale Que teníamos que irnos Vamos a mirar El panel de personaje De Rob Y como veis Ahora todo Está interconectado ¿Vale? Hay muchísimas más habilidades Muchísimas más cosas Es una locura ¿Vale? Tiene habilidades muy buenas Con Con Gardas Bastante Bastante buenas Bastante Bastante También tiene un montón De probabilidad de esquive Un montón de crítico Está bastante bien Está bastante bien Dedo de oro Está bastante Bastante bestia ¿Vale? Quita un montón De De vida Un enemigo Luego por aquí Hay PM Gasto de PM Baculo salvador Terapiaucidad Está bien Esto parece que no es nada Del otro mundo Lo más tocho estará Por aquí arriba Creo Mirad esto tío Esto es una locura Bueno En el próximo capítulo Veré exactamente Qué se puede hacer ¿Vale? Si podemos Realizar Ahora Los retos De aquí arriba Ahora se pueden realizar X retos Y bueno Tenemos que ir a la gran sala Y de la gran sala Tenemos que ir Al patio de batalla ¿Vale? Está por aquí Bueno Vamos a realizar El reto Y lo vamos a ir dejando Aquí Porque tampoco Quiero evolucionar Mucho En este En este capítulo Siguientes capítulos Vamos a hacer Muchas más cosas Vale Están todos entrenando Como veis Y esto Aquí está El lama Dice Enfrentar la rueda Del tormento Y aprender a sacar Toda tu fuerza De la batalla Combatiendo contra enemigos Cada vez más poderosos Pero debes recordar Dos cosas Si aprendes este reto Primero Tiene en cuenta Los puntos fuerte y débiles Tanto de tus enemigos Como de tus compañeros Cuando elijas Quien se enfrenta a la rueda Segundo Haz todo lo posible Por vencer A los contingentes Con el menor número De acciones posible Recuerda que contaré El número total de acciones De todos los miembros Del grupo Es de acciones No de turnos ¿Vale? Acciones Si Superas a los enemigos Con eficacia Tu esfuerzo será recompensado Pero basta de charla Vale Vamos a ver Rueda de tiempo Muy bien Pues está la primera rueda Y bueno No podemos hacerlas aún ¿Vale? Hay que desbloquearlas Y aquí tenemos que Hay victoria ¿Vale? En la victoria nos dan A hacha nueva del emperador Que es para realizar Nuevas armas ¿Vale? Porque son hachas Luego un báculo del aire divina Que está muy bien Si acabamos antes de 16 movimientos 12 y 8 movimientos Ahora Acabar en 8 o 12 movimientos Va a ser difícil Creo que en 16 Si que puedo hacerlo ¿Vale? Ah De striped de dragón 4 horrores de Liodor Vale Como es un dragón Voy a poner el primero sword Porque tiene un arma Que quita mucho dragón Y aquí vamos a poner a Hendrik Y a Rob 4 horrores de Liodor Son 4 Vale Voy a poner a Hendrik aquí Aunque sea un poco mierda Porque si son 4 enemigos Que pone 4 horrores Necesitamos las 2 habilidades Tochas De los 2 chicos estos Así que vamos a empezar Primera prueba A ver Vamos a ponerla Dios Dios Bueno Esto está de puta madre Realmente Voy a ver Voy a ver si puedo Bloquear muchos ataques Vale No bloquea nada Eso es lo que quería A ver si podemos bajarle la defensa Vale Continúa sin bloquear Tenemos que matarlo Antes de que Ni que ataque Pues no hemos podido Hermano Que puta mierda Vale Pero Creo que es eso Esa es la buena Tenemos que tener un poco de Un poco de suerte Vale Tenemos que tener un poco de suerte Para bloquear un montón de ataques Y a partir de ahí Iremos bien Bien Vale Pues vamos a hacer paralizadoras Todo el rato Eso es el ataque más poderoso Que tenemos Bien Tú no bloqueas Que vas bastante bien Vale ¿Ya se me ha acabado? Dura poquísimo Creo que en uno más ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Venga ya! Hay que intentarlo Si no hacemos esto La siguiente batalla Va a ser imposible Me parece Sacarlo en En X turnos No sé yo, tío Vale El fuego no me quita nada Eso es bueno ¡Buena! ¡Buena! ¡Y me tira! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Juego! ¿Verdad? ¡Mierda, tío! ¡No de verdad! ¡Hostia! Lo que... Lo que te da Te lo quita El juego este de mierda, eh A ver Así está Tenemos que intentarlo Si no... ¡Bueno! Sí que puedo Tengo que cambiarme Los puntos Seguramente Pero sí que puedo Sí que puedo Voy a intentarlo Una vez más A ver si hay suerte No bloquea nada, eh ¡Lo he paralizado! Ya era... Era cuestión de suerte Ya, ¿no? Quiero decir Bien Hostia, también Es verdad que podía paralizarlo Vale, tengo 5 opciones ¿Puedo hacerlo en 3? Me parece imposible Me parece a mí Vale, parecen enemigos normales Pero no son enemigos normales Ni mucho Por eso os digo Que necesitábamos este equipo Vale, vamos a hacer el cuadratajo Como veis Cuesta 24 de PM Pero vamos a ver Que quita una barbaridad Casi 150 a cada uno Au Y vale Vamos a hacer Puertas del Paraíso Para quitar un montón de vida No lo mato, ¿no? Con un turno más a estos Joder ¿Qué va? Si ni siquiera han perdido La mitad de la vida Dos o tres limos de mierda No han perdido La mitad de la vida ¿Sabéis? Iba a hacer una mega explosión Casi me defeco Casi me defeco Wow Ostia, que cagadón Acabo de sacar 100 o 200 de vida, tío Ay, no puedo en este juego De verdad No puedo con este juego, tío No puedo con este juego, tío No podemos, no podemos Hay un montón de... Es complicadísimo por ahora Vale, pues nada Lo haremos dentro de poco ¿Vale? Bueno Joder Si tengo mejores habilidades Y todo eso Es posible que lo intente En el siguiente capítulo Y si no Nos esperaremos para... Para tener todos los aliados Posibles, ¿vale? Así que nada Vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a ponerlo todo Perfectamente En su sitio Y nada chicos Espero que os haya gustado este capítulo A like, a favoritos, suscribiros Y en siguientes capítulos Continuaremos esta maravillosa aventura Con todos vosotros Hasta la próxima